La sexagésima segunda legislatura iniciará a partir de este lunes el análisis y glosa del sexto informe de gobierno de Rolando Zapata Bello, con las comparecencias de los funcionarios en temas sobre gobierno, seguridad y estado de derecho, así como desarrollo económico y territorial a las 2 y 6 de la tarde, respectivamente. Tras la entrega del sexto informe de gobierno la mañana de este domingo, a cargo de la secretaria general de gobierno, Marta Góngora Sánchez, los legisladores dieron a conocer que para los temas de desarrollo humano y desarrollo social y rural, los funcionarios estatales comparecerán el miércoles 12 de septiembre a las 10 de la mañana y 2 de la tarde, respectivamente. La plenaria para su discusión será el jueves 13 de septiembre a las 11 de la mañana. Notivisión.